¿Ven a hacer un partido con Joel Borá? Bueno, a ver, ¿un empate con sabor a poco para Lugano? Sí, la verdad es que me decíamos mal, el segundo tiempo que lo hacíamos todo el tiempo, el segundo tiempo medio dormido, pero al segundo tiempo levantamos y tuvimos muchas ocasiones, pero no pudimos competir. Seguro, como vos dijiste, quizás tuvieron que venir desde atrás por el gol de Paraguayo, pero bueno, ¿se notaba igual que los dos equipos no se conformaban con el empate? No, fue un partido duro, fue al principio y de vuelta, pero siempre estuvimos en el arco de ellos, y ya en el segundo tiempo, la verdad que yo siento que merecemos la victoria. Seguro, y bueno, y a seguir, ahora se viene Juventud Unida, bueno, en un partido ahí, también arrancaron bien jugando, pero con dos empates, y bueno, irán por la victoria seguramente. Sí, ya mentalizados para otro partido, tenemos que mejorar un par de cosas, pero estamos seguros, estamos confiados, vamos a ganar. Gracias Joel y felicitaciones. Muchas gracias.